Otra, 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 otra Amorita Amorita Soy corazón de chila loca Pachuelaquía es pryura Cada gemas encontrar Me bookicas y chicas États y dulzura Te va creando y habla Y de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino y sabrás lo que ando y queriendo Me alegro en tus edad y ya me hecha a buscar en mi vida Pero yo retengo en todas como flores de mar y llena Chacarena, ñaupa, ñaupa, vieja, como los colores Pero el norte se va nueva y nueva como piensa que lloré ¡Vamos con la sentinita! Para sacarle de sus bienes al álbum lo encantador A mí me golpea las penas, era por eso que ando Heverá la de su masia de mar y llena Pero el norte se va mugreo cuando uno extra chaIC ¿Eran tiene una sentinita? ¡Gracias!